Guacamayos, llevo varios años siendo profesora de español y en estos años me he dado cuenta de dos cosas súper importantes. La primera es que cuando un estudiante pronuncia correctamente, eso aumenta su seguridad, por lo tanto avanza con mayor facilidad y que también cuando tenemos una pronunciación que no nos hace sentir cómodos, nuestra percepción del nivel que tenemos es baja y eso interrumpe la fluidez. Pero la buena pronunciación y la fluidez no son sinónimos. En muchos casos los problemas de fluidez los he encontrado más relacionados con dificultades a la hora de conjugar o desconocimiento de vocabulario que le ayude a dar una estructura a lo que dice. Para la conjugación está el curso de conjugación de verbos de español con María que de verdad es buenísimo, por favor, vayan y lo hacen. Y para el vocabulario tenemos varias cosas. Leer les ayuda mucho. Dos, escuchen charlas profesionales en español. TED Talks, presentaciones, lo que quieran, pero charlas profesionales. Y fíjense muy bien en las estructuras del discurso. Y tres, anímense a tener más conversaciones en español porque puede ser falta de práctica. ¡Gracias!